Bienvenido Pardo, Luis Pardo, el mejor mentalista del mundo, ella es Samanta Villar. Esta caja, es que es muy fuerte lo que hace este hombre, Samanta, te lo juro, te lo juro. Nos va a contar un poquito de qué va hoy la cosa. Antes de todo, Toma, quiero que guardes esta llave, que te la cuelgues en el cuello durante bastante rato, Santi aguanta el candado. Dentro de esta caja, Samanta ha escrito antes una predicción, una predicción que tiene algo que ver contigo. ¿Ah, sí? Concretamente algo que va a suceder a lo largo de este rato que estés aquí en Guam. ¿De acuerdo? Incluso quiero antes mostrarte, ¿de acuerdo? Está en el interior de este sobre, la predicción escrita. La gracia es que yo no sepa lo que es, ¿no? Exacto, te voy a pedir incluso que firmes aquí el sobre, para dar fe de que es tu sobre. O sea, lo que está escrito aquí dentro, ¿exactamente qué es? Después se le harán algunas preguntas a lo largo de la entrevista y tal, y aquí tengo escritas las respuestas que tú darás a estas preguntas. Si la cierta me muero del susto, ¿eh? Pues entonces vas a palmar. Pues no solo vamos... Porque el cabrón es muy bueno. A mí esto me da cosilla, ¿eh? No solo vamos a tener el sobre firmado, lo vamos a dejar en la caja, te voy a pedir, Susana, que abras el candado. Siempre me llaman Susana. Susana. Samantha, que abras el... Es Susana, a ver si se me distrae. Vanessa no te queda mal, ¿eh? Esto una vez me dijeron... Quiero que abras el candado, por favor. Ah, sí. Samantha también tiene un punto así... Abre el candado. Abre el candado con la llave que tienes. Sí, con la llave que va a ir mejor, ¿eh? A ver, si lo abres del tirón... Y tú misma pones el candado aquí y lo cierras. Yo lo cierro. Y después para darte... No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Y para darte, o sea, además de estar encerrada ya la predicción firmada por ti dentro de la caja, para dar fe de que no se toque en ningún momento, la vamos a dejar aquí colgada durante todo este rato. Está bien cerrado el candado, has comprobado. Sí, muy bien. Ahora verás, cogemos la caja... Y la levantamos. Y ahí la dejamos durante un rato, Santi, yo de aquí a un rato, a lo largo de la entrevista y tal, pues vuelvo y vemos... Y vemos... Vemos lo que hemos conseguido. Muchas gracias, Pardo. Ahí dejamos la caja colgada. Muy bien. Luego nos vemos, Pardo. La caja está al día todo el tiempo, ¿no? La caja está al día todo el tiempo. Bueno, la gente del público puede decirnos si se ha bajado, si se ha manipulado la caja en algún momento. La caja ha estado ahí en todo momento. Incluso me parece que en ocasiones la han ido pinchando también para que la gente en casa vea que estaba ahí colgada, etc. Bien, ¿podéis entrar una pizarra, por favor? Por favor, ¿qué entra en la pizarra? Porque te voy a hacer varias preguntas. Vale. Y, Santi, te pediré que escribas las respuestas que Susana... Voy a intentar hacerlas sin faltas de ortografía, no prometo nada. Perfecto. No hagas respuestas muy complicadas. Pues, Samantha, al principio, cuando hemos sacado la caja, cuando has firmado, has encerrado y yo me he ido, has dicho que no saque cosas muy íntimas mías. Sí. Bien, pues vamos a empezar con algo muy íntimo. Vaya. Nada. No tenía que haberlo dicho. Es más, te voy, te voy... No, sí, ya sabía que iba a ser algo íntimo y que algo ibas a decir. Bueno. Incluso voy un poco más allá, sé si me vas a mentir o no. Te voy a hacer la pregunta, pero no me contestes. Vale. Quiero que pienses bien lo que debes contestar. Puedes mentir o puedes decirme la verdad. Te voy a preguntar cómo fue, cuándo fue y con quién fue tu primer beso. Quiero que lo pienses. Puedes recordarlo, tu primer beso en los labios, a otra persona. Puedes recordarlo o puedes imaginarlo. Haz lo que debas. Igual podemos hablar de otra cosa que sí que se acuerde, de su primera otra vez. O tampoco te acuerdas de aquella. No, compromiso ninguno, porque como he dicho, sé si te lo vas a inventar o no. Vale, pero yo no respondo, me has dicho. Sí, sí, ahora ya puedes contestar. La primera vez, del primer beso. El primer beso que tú recuerdes. O que tú inventes ahora, insisto, lo que tú debes. Venga, mi primer beso en los labios fue a los 13 años. ¿A los 13 años? ¿13 años? En un campamento de verano. ¿En un campamento? Bien. Con un chico vasco. Con un chico vasco. ¿Y recuerdas su nombre? Es que no, ese es el problema. No lo recuerdas. Bien. Perfecto, ningún problema. Es que tenía 13 años, fue un campamento ahí, pocos días, no me acuerdo. Lo sé, lo sé, tranquila. Esa ha sido una pregunta referente a tu pasado. Vamos ahora con una pregunta referente a tu presente. Samantha, si no estuvieras aquí en Guau, ¿qué te gustaría estar haciendo en este momento? Antes de contestar, tengo que decirte que lo que me contestes, por favor, que no tenga nada relacionado con el sexo. Ya que acabas de pensar en un beso, se ha hablado de sexo y después la gente diría, claro, es que es muy evidente. Ya, no, pero no tiene nada que ver. Cuando quieras, contesta. Me gustaría estar en el teatro. ¿En el teatro? ¿Viendo algo en especial? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué? Un espectáculo de circo. ¿Un espectáculo de circo? Sí. Muy bien. ¿Y sabes el de la mano? Sí, eso es. Estuvieron ayer en el programa, es espectacular. Bueno, es que lo vi ayer, justamente. Espectacular, te lo recomiendo. Muy bien. Y hoy repetirías si no estuvieras aquí, entonces. Claro, ayer hicieron uno de los gags, ¿no? Y sería ver el espectáculo entero. Ok, perfecto. Y tercera pregunta. Hemos hablado del pasado, del presente, vamos con el futuro. Samantha, ¿qué te gustaría hacer o cómo te gustaría estar dentro de 21 años? A ver, tengo ahora 23. Dentro de 21 años, a ver. Es que me gustaría estar haciendo... Recuerda que puedes mentir si quieres, haz lo que debas. Me gustaría ser millonaria y estar en una isla desierta. Muy bien. Perfecto. ¿A alguien más te gustaría? Millonaria y en una isla desierta. Perfecto. Muy bien, pues, tenemos tres respuestas. Muy bien. A los 13 años, el primer beso. ¿Qué pasa? ¿No me tarde? Quiero decirte, si después la progresión... Bueno, tú sabes que esto no es lineal, ¿eh? No, 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 también es cierto que igual la cosa, pruebas el primer beso, te emocionas y dices, venga, todo, venga. Muy bien. En el teatro yo creo que es una gran opción. Yo tiro con el boli este, me lo he puesto todo perdido. Y... Sí, es verdad, mira. Ser millonaria, ¿te marcó lo de Carmen Lomana? ¿La experiencia con Carmen te marcó? He hecho mucho de menos comer vieiras, por ejemplo. Eso sí que me marcó. Pero Carmen Lomana, menudo personaje, ¿no? Carmen Lomana es muy inteligente. Bueno, quiero decirte, inteligente no sé, pero está forrada la tía, o sea que... Bueno, ella te diría que hay otros que tienen mucho más, ¿eh? Hombre, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en proporción seguro que hay muchos más que tienen mucho menos. Estamos, una cosa importante, has contestado lo que has querido, bien, solo tú sabes si has mentido o no, tú sabes lo que has debido contestar, pero es muy importante que antes, antes de empezar el programa, aclaremos que tú y yo no hemos hablado. Es más, hemos coincidido en maquillaje, pero no te he dicho ni siquiera hola para no hablar contigo lo más mínimo, ¿cierto? Cierto. Bien. Bueno, yo de hecho es que no me he dado cuenta que estás en maquillaje, perdóname. Más cierto todavía. Estaba ya hablando con todo el mundo y no me he enterado. Bien, pues supongo, Samantha, que estarás de alguna manera ansiosa o deseosa de ver lo que he escrito antes, ¿no? Temblando, más que nada temblando, sí. Pues, ¿qué te parece si bajamos la caja, Santi? Me parece perfecto. Venga, vamos a por ello. Vamos a bajar la caja, por favor, compañeros. Bajamos la caja, Tito. Muy bien. Perfecto. Sí. Y quiero, tú misma tienes la llave, Samantha, quiero que, por favor, que abras. ¿La puedo quitar ya, supongo? Sí, 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 la puedo quitar. La llave la has tenido tú en todo momento. Sí, es verdad. Incluso ha pasado por el papel film aquel, de la araña, la taránsula. Quiero que seas tú misma la que saque el sobre. Dame, dame el cáncer. Que corrobores que es el que tú has firmado con tu firma. Bien, ábrelo. Ay, por favor. Y saca el papel. Vamos a ir desdoblando poco a poco. Cada cosa es alucinante lo que hacéis. Es alucinante. Quiero que sujetes por ahí y hablemos el... Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pone. Tu primer beso fue con 13 años y fue en un camping. En un camping. Bueno. Bien. Aceptado. Perfecto. ¿Qué pasa si en el teatro? Si no hubieras venido hoy aquí, estarías en el teatro. Perfecto. Y aquí, aunque te he hecho tres preguntas, yo he puesto dos cosas. Vamos a leer primero. En una isla. En una isla, pero esto es lo que yo quería ver. Y además le pedirás un beso a Susana. Y te lo darás. Y te lo darás. Porque... Porque Samanta... Esto es muy fuerte. Samanta, aunque os hayáis tapado, se lo has dado. Sí, sí. Acaso ya le he dado ahí misterio. Por eso. Pero yo ya lo sabía. Con lo cual, tenemos en algunas ocasiones que vigilar en lo que pensamos. Porque por ahí cualquiera puede saber lo que deseamos, lo que pensamos, lo que queremos. O quizá no. ¡Gracias! ¡Gracias!